Ay, ay, ay Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes Se envuelve entre tus vaivenes y ya veremos quién busca a quién Tarde o temprano he de mirarte Como hoy me miras, ya te veré Si piensas que por cariño he de llegar a rogarte Mi amor, ya te equivocaste, eso no lo hago, mi por favor Ay, ay, ay Si no me quieres, ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes Se envuelve entre tus vaivenes y ya veremos quién busca a quién Tarde o temprano Tarde o temprano he de mirarte Tarde o temprano he de mirarte Como hoy me miras, ya te veré Si piensas que por cariño he de llegar a rogarte Mi amor, ya te equivocaste, eso no lo hago, mi por favor No lo hago, ya te equivocaste, eso no lo hago, no lo hago No, no lo hago, ya te equivoco No lo hago, ya te equivocaste, eso no lo hago, mi por favor